En Jardines, Danubio recibía a Cerro en choque de dos equipos que son animadores de la tabla anual porque se encuentran cerca de las posiciones más altas del torneo general del fútbol uruguayo. El partido arrancó con todo y con polémica. Una uni personal muy buena de Grossmüller, que hoy cumplía 200 partidos con la camiseta del equipo danubiano, fue homenajeado por los dirigentes. Sombrerito de lujo sobre Klein, se escapa también del vampiro Torres, no puede Rodríguez y cuando iba a definir el brazo del mono y Razabal, que más que la pelota se lleva la pierna del número 20. De todas maneras, era muy difícil para el árbitro Ribeiro, una jugada dentro del área chica. A primera vista parecía que cerraba bien el golero, pero realmente fue penal. Una para Cerro en un primer tiempo, bastante entretenido. El que salva ahora es Cristóforo, le pegó ahí donde más duele al golero danubiano. Y se salvaba el arco del equipo dirigido por Peirano. Una más para el albiceleste, el peluche López. Y otra vez Cristóforo, volando contra su palo izquierdo, para evitar la caída de la apertura en Jardines del Hipódromo. Le quedó el hueco, lo dejaron libre, probó de zurda Leandro Sosa. Y el mono y Razabal la toca, mandando la pelota al córner, en un partido de ida y vuelta, entretenido en esa primera parte, muy parejo y con un cero muy grande. Una más para el danubiano. El cabezazo, el rebote, no hay nadie que la empuje. Y después otro rebote más para que se salvara el albiceleste. Danubio llegaba a defender ese tercer puesto en la anual, que después de la victoria de ayer de Defensor Sporting, lo había pasado el equipo de Violeta. Pero tenía la chance, ganando hoy, de volver a quedarse con ese tercer lugar. Una para el albiceleste, ya en la segunda parte. La más clara del partido para el equipo del Petete Correa. El juvenil Acevedo. Tiro cruzado. Y la pelota que por poquito no entra en el arco defendido por Cristóforo. En esa altura del partido, en los vaivenes propios que tuvo el encuentro, fue un poquito más cerro en la segunda parte. Pero Danubio tuvo sus chances. El centro, el cabezazo y después Grossmüller en el segundo palo, que no puede definir de la mejor manera el enojo del número 20, porque no pudo calzarla de zurda después del cabezazo de Dos Santos, ganándole a Irrazábal. Y el que erra el gol es Grossmüller en el rebote. Los dos intentaban, los dos proponían, los dos querían, pero no podían. Y ahí va Danubio, ya con el Nacho González en cancha. También con Federico Rodríguez teniendo minutos. Y la buena atajada del mono Irrazábal para salvar lo que pudo haber sido una buena intención de apertura. Le queda servida al número 9. Define bien ante la salida del golero, Irrazábal salva. Final del partido marcado por Ribeiro, 0 a 0. En el clausura, Danubio no gana en Jardines.